Empezar a comprar una nueva flotilla de vehículos y no ponerse a joder con eso, porque si se ponen a joder con eso, en tres o cuatro meses vamos a estar en lo mismo, y la institución no va a tener vehículos. Entonces, es un consejo sano que le estamos dando desde esta tribuna al director de Denorte, Andrés Cueto, para que no se meta ni que ataja jodiendo ni que reparando eso, es lo que yo creo. Venda todo eso en una subasta, haga una subasta y venda todo eso con el dinero que usted recaude de eso, y con el dinero que ustedes pagan en renta, compre vehículos nuevos para la institución. Creo que sería más factible. Eso es lo que yo creo. Eso sería contradictorio con lo que está pensando, porque él dice que esto es tan bueno, pero que está pensando con un criterio, bueno, vamos a decirlo así, con un criterio de pobre. Sí, que usted piensa, bueno, pues yo puedo reparar este carro y esto, y se gata más la reparación. Eh, ese es el punto. Sí, así es. Ese es el punto. Sí. Ay, 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 tú viniste lúcido hoy. No, 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 no. No, 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 no. Todavía están los carros en el taller. Y quedaban en la calle, las brigadas. Sí, sí, así es. No, no se pongan a joder con eso. No se pongan, el que le dijo a usted que vaya a reparar y cosas, le está dando un mal consejo.